¡Hola! ¿Cómo están? Este es el resumen de la jornada 7 del Mundial de Brasil. Durante la nueva jornada de la Copa del Mundo se produjeron algunos resultados inesperados y algunas humillaciones. Como por ejemplo el triunfo de los holandeses por 3 a 2 sobre Australia y luego la derrota de España frente a Chile por 2 a 0 con lo cual quedó sentenciada la salida del último campeón del mundo en el torneo de Brasil. La jornada se cerró con la goleada de Croacia por 4 a 0 sobre Camerún que también se despidió de la Copa. La nueva jornada de la Copa del Mundo va a ser inaugurada a las 13 por Colombia y Costa de Marfil. Más tarde, a partir de las 16, un partido definitorio para los uruguayos que deben vencer sí o sí a Inglaterra para seguir con vida en el certamen. Y la jornada va a ser cerrada con el partido que disputarán Japón y Grecia a partir de las 19. En las páginas especiales del suplemento de la Gaceta Mundial ustedes van a poder leer algunos informes ciertamente interesantes elaborados por Guillermo Monti, nuestro enviado especial. Uno de ellos habla acerca de la presencia de un fanático misionero que logró filtrarse en el hotel de Belo Horizonte para sacarse una foto con Messi. También un informe en el cual el arquero Romero revela su agradecimiento al técnico Sabela por haberle dado la confianza con el número uno para la selección. Y también dos informes especiales que hablan de dos idolatrías recientes. Los colombianos por José Néstor Pekerman y también la de los mexicanos por el arquero Ochoa, la gran figura en el partido con Brasil. Y como siempre desde que comenzó esta Copa del Mundo la mejor información la tendrá usted en el suplemento La Gaceta del Mundial.